Sigue llegando gente a este corte que se está llevando a cabo debido al paro nacional. Estamos con Arnold Díaz, que es el referente de CETEP. Sí, un reclamo justo de los trabajadores de camioneros y ahora estamos nosotros acompañando a la CGT también. Y bueno, desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, venimos a acompañar este reclamo ante las medidas del gobierno nacional de ajustes, despidos, represión de algunos compañeros. Entonces, nosotros venimos a hacer un acompañamiento y vamos a estar, hasta la hora que tengamos que estar, protestando por estas medidas que vienen a hacer a la precarización del trabajador. Nosotros estamos conteniendo más de 500 compañeros que, en algunos de los casos, por ejemplo, los trabajadores de la fábrica quedan despedidos. Prácticamente, ese compañero y ese trabajador pasa a ser, a generar una actividad informal en cuanto a oficio. Y nosotros somos los que lo contenemos en cuanto al salario social complementario que le gestionamos al compañero, porque, justamente, ese tiene que salir a trabajar a reparación de aire, carpintero, porque le es difícil con cuántos años de servicio en una fábrica y el compañero sale con 40 años, ¿quién lo va a poder tomar? Entonces, esas medidas son difíciles para los trabajadores cuando se toman estas medidas tan feas del gobierno nacional, en contra de los trabajadores. Entonces, nosotros venimos a acompañar para eso y vamos a quedarnos aquí.